39.14. Muy bien, y siendo las 11 y 8 de la noche, vamos a dar a conocer el premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota, 7. Segunda balota, 0. Tercera balota, 9. Cuarta balota, 7. Número de la serie, 0.29. Muy bien, confirmamos el premio mayor por mil millones de pesos, 70.97 de la serie, 0.29. Despachado a la ciudad de Neiva. Muy bien, y hasta ahora la noche.